Llegaron los del casting, llegaron a Oaxaca, allá donde Yalitza quedó seleccionada Tener mucho talento, ella les demostró, también mucho carisma para la actuación A pronto la peli se empezó a filmar, nunca se imaginaban lo que le iba a pasar A los pocos días que Roma se estrenó, ganaron muchos premios, la crítica aclamó Pero como es sabido y suele suceder, todos los envidiosos se la quieren comer Yalitza Paricio, es muy criticada, y más por esas viejas que están muy estiradas Yalitza Paricio, con nadie se acostó, no más con su talento, a los Oscar llegó Yalitza Paricio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar Yalitza Paricio, muchos premios ganó, gracias a Cuarón que a su peli la invitó Yalitza Paricio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar Yalitza Paricio, muchos premios ganó, gracias a Cuarón que a su peli la invitó ¡Eso! Y saludos pa'l chico también, ¿y quién es? ¡Míster Cumbia! Llegaron los del casting, llegaron a Oaxaca, allá donde Yalitza quedó seleccionada Tener mucho talento, ella les demostró, también mucho carisma para la actuación A pronto la peli se empezó a filmar, nunca se imaginaban lo que le iba a pasar A los pocos días que Roma se estrenó, ganaron muchos premios, la crítica aclamó Pero como es sabido y suele suceder, todos los envidiosos se la quieren comer Yalitza Paricio, es muy criticada, ni más por esas viejas que están muy estiradas Yalitza Paricio, con nadie se acostó, no más con su talento a los Oscar llegó Yalitza Paricio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar Yalitza Paricio, muchos premios ganó, gracias a Cuarón que a su peli la invitó Yalitza Paricio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar Yalitza Paricio, muchos premios ganó, gracias a Cuarón que a su peli la invitó Y saludos también pal Borras, a ver si alcanza premios ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós!